Feliz Omar, de estar un miércoles más 19 de junio, que ya menos nos alcanzan las aguas, bendito Dios, esa monividente que a ti nada es, siganla, siganla a la monividente. Oye, Moni, tendremos luna llena y que signos tendrán buena suerte, estoy esperando el mío. Así es, luna llena el 21 de junio, empieza la era de cáncer, empieza el verano, la carta en las de oros, nos está diciendo que cáncer, con esa fuerza que tiene, que son conquistadores, amantes del amor, del saber hacer dinero y ser completamente coordinados en cuestiones de trabajo. ¿Qué signos los van a estar acompañando? Claro que un signo de Virgo, Escorpión, Capricornio y Aries. Esos cuatro signos van a estar acompañando al signo de cáncer en doble suerte rápida, con su número mágico 06, 13 y 21, su color, el color fucha, rojo o naranja, y que les viene un cambio muy positivo en cuestiones de trabajo o en cuestiones de casa. Y los signos de cáncer, Pisces y Aries van a estar hablando de casamiento en puerta. ¡Óndale, qué bueno que no se ha dicho eso! ¡Qué bueno, una menos! Oye, el tema de la migración siempre es todo un tema, ¿qué podemos ver sobre esto? Acuérdense que estamos ahorita en elecciones en Estados Unidos, está Biden y Trump, y que definitivamente yo veo que Trump viene ganando las elecciones, pero la Carta de la Rueda de la Fortuna nos está diciendo que ahorita los más beneficiados van a ser los inmigrantes indocumentados, ya sacaron una ley para los esposos, que mínimo 500 mil personas van a poder conseguir papeles, algo es algo, pero ya se ve claramente que van a sacar más leyes para sacar a 11 o 12 millones de indocumentados, para que puedan arreglar toda su papelería. ¡Qué bendiciones! No, por supuesto que sí, bien merecido, claro, por supuesto. Porque son muy trabajadores, eso es muy bueno, todos los paisanos. Oye, bueno, la Copa América está por llegar, pero otro tema que también es muy importante, la ruptura de Ángel Aguilar con Cristian Nodal. Están diciendo, están comentando, aquí al momento que tú tienes un amor muy visto, y cuando mucha gente está alrededor de ti, y ya viene una relación dañada por parte de Belinda y Cazú, pero aquí el muchacho tiene 25 años, Nodal, Ángela tiene 20, son de la edad, pero hay brujería por el medio. Aquí hay alguien que le está haciendo algo de macumba para que ellos dos se separen o no duren, pero son mentiras, no se han casado, no está embarazada, ellos se vienen casando el 14 de febrero del 2025, así que se les ve largo el matrimonio, el noviazgo, y que Pepe Aguilar está muy contento con eso. Yo digo que como que lo veo descontento, no, yo digo, yo digo. Porque es el hijo que no tuvo, o sea, así tiene, porque Nodal es muy talentoso, compone y que le va muy bien. Oye, nos vamos, Boni, nos atracó el tiempo. Vamos a hablar de algo muy importante, Cristian Nodal y Ángela Aguilar. ¿Qué pasa, Sandra? Qué triste situación que dio a entender que todos los medios de programas de espectáculos dieron tantas notas falsas para sacar una nota, ¿sí me entiendes? Una de ellas, Flor Rubio, que estaba diciendo que estaba embarazada. Otra de ellas, Mancín Cusán, que estaba diciendo que se habían casado. No, señores, ni Cristian Nodal ni Ángela Aguilar están casados. Ya les había comentado, esa presión yo la hice hace dos años, amiguis. Aquí, que me preguntaran cómo vía esta Ángela Aguilar, pues yo la vía con este Cristian Nodal. Dicen por ahí, Crónica de una Muerte Anunciada. Bueno, así se llama el libro, ¿eh? Pero pues ya se va a venir. Tengo que aplaudirles para que se cagayan. Para que no se hagan caso, oigan. Pero aquí lo más importante de esta situación de ellos dos es que fue... Yo lo veo bien, van a durar, no se han casado, lo más seguro es que se vayan a casar hasta el próximo año. Los veo muy estables como pareja, son casi de la misma edad. Este, Cristian Nodal es caprichorno. Y los dos muy talentosos, ¿eh? Nodal es capricornio, caliente, como él solo ha trabancado y totalmente enamorado. Él está enamorado del amor. Él está enamorado de tener a alguien al lado de ellos, de él. Y que lamentablemente yo te lo había comentado con Cazú. Y algo dijo muy cierto Nodal. Dijo, las mexicanas con los mexicanos y las argentinas con los argentinos. Porque dijo que no entendía muchas situaciones de Cazú. Que por eso tuvo muchos problemas con ella. Y que después, pues, que nace una niña y que le da muchas gracias a Dios. Eso es indiscutible. Pero aquí el problema es de que Nodal, yo creo que se tardó en madurar. Y que causó muchos problemas a diferentes personas. Aquí Peso Pluma y Nodal se van a hacer compadres. Porque ya dijeron, no, argentinas. Ni que ir, Cazú, para allá. A ver, ¿cómo les va ahora que se presenten en Argentina? En Argentina. Pero Nodal, yo lo veo muy a gusto con esta Ángel Aguilar. Los veo muy tranquilos. Le dio anillo de promesa. Pepe Aguilar también está muy contento. Más contento el papá de Nodal, ¿verdad? Porque va a entrar a una de las familias más importantes de México. Que es Fernández, Sebastián y esto es Pepe Aguilar. Los Aguilar. Y quieras o no, sí se le ve casamiento. La carta de las de oros detrás de ellos no traía embarazo. Déjense de estar diciendo mentiras. O sea, yo no entiendo cómo los programas de espectáculos, los vivientes no son, dedíquense a lo suyo. Métanle dinero a investigar bien, porque a lo mejor sacan notas falsas. Recuerden que los artistas estimulan mucho las notas falsas para que estén hablando de ellos. Pero lamentablemente... Ángela salió a desmintir. Ángela salió a desmintir. A mí me preguntaron la semana pasada y le dije, ni se han casado, no está embarazada y déjense de estar chingando. Así de paso. Punto. Déjenlos disfrutar la relación, ¿no? Pues mira, al final del día están jóvenes. Muy jóvenes. Son figuras públicas y siempre se les va a estar ahí criticando y en la polémica. Pero cuantos no, allá en casita, han hecho lo mismo. Claro. Entonces, ya déjenlos. Vamos a ver que el tiempo hable por sí solo. Sí se casan, este año no. Sí se vienen casando. Los que nos inviten a la boda. Lo más seguro es que se vaya a casar hasta el 14 de febrero del 2025. Que ese día ellos quieren formalizar. Porque yo estoy en que cuando Nodal se empieza a quitar los tatuajes es cuando empezó otra vez a hablar con Ángela. Ok. Por eso se quitan los tatuajes. No tanto por la niña, ni por la hija de Kazú. Porque Kazú lo estimulaba mucho a tener más tatuajes. Kazú es más rebelde. Debió de verse. Es que aquí la culpable es Kazú. No Nodal, amigas. Ahora. O sea, aquí debes de entender. No, sí, amigas. Aquí debes de entender que ella con 31 años y Nodal 25. No chingues. O sea, en que se baja el cero y no contiene. Pues hay culpa de los dos. No, no, no. O una de mujer crece más rápido y entiende más rápido. Pero tampoco es un niño. Yo defiendo a Nodal porque es un niño a mí. Es que creció muy rápido, que tuvo todo el dinero y que todo mundo quiso abusar de él. Es bueno que todo mundo abusó de él. Mira, yo amo a Nodal y tú lo sabes. Sí, yo defiendo a Nodal porque es mexicano. Ah, sí, sí, claro. Pero es que en situación que se pareja siempre es complicado. No, no, no. Ella te cae a su 31 y Belinda a 34. No chingues, o sea. Ay, hasta mi Belinda salió embarrada. O sea, Ángela Aguilar tiene 20 años. Es una niña. Ella sí es una niña. Las otras lagartonas, no. Y bien vividas. No chinguen, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Oigan, no. Hay que cuidar a los hijos que mis gallos están sueltos. Cuiden sus gallinas, que ellos van a estar picoteando, decía mi abuelita. Así que, casus, pues ni modo. La vida es así. Tienes que ser inteligente al momento de saber con quién andas. Y hacia dónde le estás tirando a mí. Eso sí. Eso sí. Uno no está ciega. No. Y se da cuenta. Aquí el problema es que involucraron a una niña que, lamentablemente, no tiene la culpa. Pero también te hubieras puesto... Es que Noday siempre quiso ser papá joven, pero esta Ángela Aguilar le dijo que no. Y Belinda también, ¿verdad? Fueron malistas. Pero sí veo que se casen. Ahorita pronto no. No se embarazan. No se embarazan ni nada por el estilo. Y creo que hacen muy bonita pareja. Y es una pareja ícono de México. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Que tiene que... Eso me gustó mucho. Que son parejas íconos de México. Que son mexicanos los dos, artistas de buena familia. Ella, él no tanto. Pero él muy exitoso. Sí, también. Ni Nodalito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ellos, Pepe Aguilar, de Antonio Aguilar, estamos hablando de Flor Silvestre. Cuando se casa Flor Silvestre, ella tenía tres hijos. Los reyes de la música mexicana. Así que, Casú, con la pena que se vaya a Argentina. Pues siempre seguirán como unidos por la niña. Pues ahorita no se han visto. Pues hay que calmar las aguas. No, creo a mí. Eso que... La Copa América. Empieza el día 20 de junio la Copa América y van a soltar muchos... Gays. Ah, yo dije goles. Muchos gays. Ay, Anderita, ahorita voy a echarte las cartas a ver qué te sale, Anderita. La directora de tele, muy guapa, un olor precioso. La Copa América, ¿quién veo para la Copa América? Pues definitivamente una Argentina con Messi, que va a ser la última Copa América que la juegue Messi. También un equipo de Uruguay que están guapísimos todos, amigos, de todos. O sea, no sé si es Copa América o Copa de Modelos, que están para rechupete. Copa América, Argentina, Uruguay o México. 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 Hay que echarle ganas a México. Ahí, concéntrense los mexicanos, metan goles. Por favor. No metan embarazos. Porque dicen que uno ya se anda casando. Uno de los jugadores de ahí. Copa América, esos tres que ya empieza el día que va a ser todo Estados Unidos, Miami, Atlanta, Houston, en todos lados y en todas partes. Qué padre. Y este, que empieza la casa de los famosos. ¿Cuál es? Sí, sí. Vamos a hablar de Natael Cano, que se anda bajando los calzones, digo los pantalones. Natael, por Dios. Pues qué bueno. En la mañana. Hay que tomar todas las precauciones. Es un ciclón tropical que va a dejar más agua y lluvias que vientos. Pero no por eso hay que tener menos consideraciones. Así que hay que cuidarse. Ya les había comentado que este año va a ser el año de los ciclones, de las huracanes. Va a haber más agua que antes. Mínimo necesitamos como tres huracanes para llenar las presas del norte del país. Cuidado en Houston, Texas. En Galveston, en Brosville, Matamoros. Y que va a entrar por Altamira, por la presa. Va a entrar el ciclón. Pero quieras o no, el agua se va a ir para el norte, para el Texas. Va a ser mucha agua. Hay que tomar las precauciones. Que parece que todavía no llueve. Aquí no nos ha llovido. Pues ya no tarda, ¿eh? Segura. No nos ha llovido. Siento que necesitamos agua. Pero va a venir otro. Pero seguramente va a venir fuerte. Va a venir y necesitamos otro huracán. Que viene otro huracán grandísimo, amigos. Yo creo que para mediados de septiembre. Últimos de agosto o el día 13 de septiembre. Que va a ser categoría 4 o 6. Que va a cubrir todo el Golfo de México. Ese city parte a la mitad Cuba. Los y de Miami. Y de rentito completamente Tamaulipas y Texas. Pero todo el agua nos hace falta. Hay que estar conscientes. A medida, Moni. Porque también. Todo el agüita. Excesos, pues, nos puede traer catástrofes. Ay, vamos a hablar de Don Omar. Don Omar, pobrecito. Don Omar, un hombre reguetonero que empezó la era de reguetón. Le detectaron cáncer en el riñón. Y parece que en páncreas. Ya se sometió a la operación. Le quitaron completamente el tumor. Pero, pues, delicada situación. Sí. Y la verdad es que está bien difícil. Ahora decir tener cáncer. Es como decir. No, y mucha gente tiene cáncer. Mucha gente está teniendo cáncer. Esa enfermedad es terrible. Sí, sí, sí. Y hablando de la Casa de los Famosos. Traen ahorita una polémica con Wendy Guevara. Saludos a la Wendy. Saludos. Saludos a la Paola. Que traen una polémica que, según esto, este muchacho con el que andaba, el venezolano, le robó dinero. O que le quitó dinero. Se le estuvo Didi. Sí. Pero dicen que cuatro millones. No creo. O sea, él fue el ganador. La Casa de los Famosos. Aquí, quieras o no, como quieras, no hay dinero que nos sobre. No hay dinero que nos falte. Aquí, si tú le quieres regalar un dinerito al chichifo, al hombre, a la mujer, al que sea, tú sabes. Pero cuida. Pues si le hubiera dado mejor a los papás, ¿no? Ay, mi Wendy. Pero bueno, nadie experimenta en cabeza ajena. Por eso se alejaron. Qué bueno. Gente así, ¿no? No, y aparte el muchacho no, no relaciona, el muchacho este venezolano, que no sé cómo se llama, que ni vamos a decir su nombre. Yo sí, pero es justo. No vamos a decir su nombre. No reconoce que tuvo una relación con Wendy, que eso es muy triste también. Pues mira, todo en esta vida se regresa. Wendy, échale ganas. Va a venir un hombre de una isla, vas a ver ahora de Puerto Rico, de Cuba, que le va a dar pasuchicles a la Wendy. No, pues ella, ahora que estuvo en Francia. A ella le gustan extranjeros. Sí. Le gustan potentes a la Wendy. Pues es que dicen que también ella está... No sé. Bien. Pero a ella le gustan potentes, pues necesita un nombre que la mande. A ella le gustan muy hombres y grandotas. Ay, está bien, a mí me gustó. Y la Wendy, pues anda en eso. Ahorita, pues anda, pues ya mero se nos va a Estados Unidos a una gira. Ay, qué bueno. Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ay, pero bueno. Pues vamos a presentar a esta señorita tan guapa. Ven para acá, hija. Oigan. Se llama Carolina. Carolina Ross. Ay, bien guapa. Guapísima, de verdad. Ahorita se van a echar un taco de ojo, pero venos, miren, así, chancecita, chancecita. Ahorita regresamos, ahorita regresamos. No se me vayan a ir, ¿eh? Seguimos aquí, totalmente en vivo, porque vamos a hacer un cambio. Seguramente me van a seguir escuchando. Pásate, Caro. Pásate, pasa, pasa, Caro. Pásate, qué guapaca. Pásate, hola, hola. Guapísima, pasa. Hola. Dios te bendiga, Carolina, qué guapa. Gracias, igualmente. Este, de Culiacán. Ya, de Culiacán para el mundo. Ay, cual debe, tú eres de la tía. Eso, siempre he dicho que los de Culiacán. Ay, gracias. Este, que siempre he dicho que los de Culiacán, mira, guapísimos triunfadores, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Andamos del tingo al tango, porque voy a presentar el 5 de julio aquí en El Lunario. Y, pues, andamos muy, muy contentos. Ay, muchas gracias. Lo vas a llenar. Ya estamos ahí de que, en la recta final. La neta es que se está vendiendo súper bien. Que, para la gente, ella fue la que hizo, que cantó con el canelo el año pasado, ¿no? Así es, sí, entonamos el himno nacional. Con el canelo, que cantaste con este señor que ha cantado ópera. Andrea Bocelli, sí. Muy precioso. O sea, para que tú cantes con Andrea Bocelli, tienes que tener un vocerrón. Tienes que tener, primero, un carisma. Porque el señor es muy sensible. Al momento que él nace ciego, se hace con ese don del canto, Andrea Bocelli. Y, aparte, es muy sensible y no cualquier gente canta con él. Y tú cantaste con él. Sí, fue algo que, la verdad, me hizo sentir muy especial, muy bendecida. Y, justo cuando estábamos en el escenario, pues, ahí le expresé, pues, de que ese momento lo iba a parar para siempre en mi corazón. Que, pues, mi mamá es una súper fan de él. Y, pues, estaba muy feliz de que estuviera ahí en primera fila, siendo testigo. La veo con novios, señor. ¡Ay! Ojalá. Ustedes de las mías. Fíjate que mi mamá hace poquito, pues, casi casi la obligué a que se sometiera a una cirugía de la manga. Porque luego en la casa hay mucha tendencia de que, pues, enfermedades como la diabetes y todo esto. Y todo el mundo la ha felicitado de que se ve muy bien. Y yo, mira, más que verse bien, le digo, es de que tengas salud. ¿Ya sabes? Claro. Has de ser. ¿Eres libra? Sí, soy libra. Sí, se nota. Es que el libra es comunicador totalmente. Cantante, comunicador, es el mejor amigo. Batalla con las parejas porque se cree el papá o la mamá de la pareja. Eso es malísimo. Pero el libra es el amigo de todos. Son completamente justicieros. Les gusta mucho la relación pública y ayudar a los demás en todos los sentidos. Son muy buenos padres. Y, este, madre. Yo sí siento que, ajá, como que me veo. Me veo en lo que está diciendo. Sí, el libra es demasiado comunicador. Y ahorita traes gira. ¿Quieres hacer gira? Traes disco nuevo. Así es. Dilo cómo se llama. A mí me da pena, pero dilo. Ay, pero ¿por qué les da vergüenza? Miren, ahí les va. Mi EP se llama Puñetas Mentales. Que hay muchos. Se me asusta, pero si buscas en el chat GPT ahí y le preguntas, pues, que es una puñeta mental. Sale de que son pensamientos, escenarios catastróficos que de repente uno se hace en la cabeza. Y que, pues, al final del día, pues, no sucede. No sucede, exacto. Si sabes, este, Carolina, yo me gusta mucho tu nombre a pesar de que hace muchos años mi rodilla se llama Carolina. O sea, después que anduve con este muchacho, lo dejé y anduvo con esta niña que se llama Carolina. Por eso nunca se me ha olvidado el nombre. Pero ya no era en mi tiempo. Pero sí sabes que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. El 90% de lo que piensa el ser humano nunca pasa. Pero como lo piensas, lo desgastas y lo vives igual. Por eso es muy importante resolver los problemas en el momento y en el lugar. Sí, entonces, a mí se me hizo muy interesante eso porque el año pasado me independizó de la disquera donde inicié. Y, pues, ¿qué pasa? Pues, se vienen muchas puñetas mentales, muchos escenarios catastróficos. ¿Qué voy a hacer? Tome la decisión correcta. O sea, entonces, dije yo, bueno, es un buen título porque al final del día estoy siendo transparente con mi público, ¿no? De que me hice muchas puñetas mentales. Pero todo bien. Es que aquí en Ciudad de México, puñetas es como... Tonto. Como tonto. Algo fuerte. Saca tres cartas. ¡Ay! Dios mío. Ahí va. Ay, qué aguas porque siempre se hace realidad, ¿eh? Todo. Sí, sí. Ahí va. ¿Esta es una? ¿La voltea así de una? Sí. Ah, bueno. Esta es una, esta es otra. Y esta. A ver qué show. Vamos a ver qué le sale a Carolina Ross. Que la pueden encontrar en todas las redes sociales. Muchos fans. Atrás de ti. Gracias a Dios, sí, pues, si nos gustan acompañar ahí en las redes sociales, Carolina Ross, vayando haciendo Dinámica siempre. De hecho, hoy tocan consejos de amor, entonces, para que le manden su historia de amor. Ay, pues, cuéntame, a ver, dame que ahorita. Mira, esta carta, esta carta significa, mira, esta carta significa que hay alguien arriba de ti que te está ayudando. Es tu abuelito. Ah, tu abuelito, que trae una suerte contigo, por eso está en las de oros, que te dice que tu mejor año va a ser el 20, 25, a partir del 14 de febrero del próximo año. Ok. Que esta carta nos sale todavía, cambio de casa o cambio de lugar. ¿Te quieres ir a Los Ángeles o a Finis? Pues, estábamos pensando en Guadalajara. Ay, qué rico. Estás ahorita en Culiacán y te quieres ir a Guadalajara. Sí, es que ahí está todo mi equipo de trabajo de las giras. Entonces, ajá, pensamos. ¿Y ahí vive tu abuelita con ustedes o vive tu tía? No, pues, mi abuelita ya falleció. Entonces, ¿vive más gente contigo? Solo mi mami y yo. Buenísimo. Porque te veo viviendo con alguien, con un hombre. Ay. Ay. Mi mamá. ¿Será el padrastro? El nuevo padrastro es muy guapa, tu mami muy joven. Pero esta carta nos dice que tienes un don muy especial. ¿Sabes qué estoy pensando? Mi papá acaba de fallecer. Acaba de fallecer. Entonces, a lo mejor. Y mira, él es quien ahorita anda ahí velando. Sí. Es el que te está ayudando. Es un hombre espiritualmente. Que te va a estar ayudando en cuestiones económicas también. Ah, mira. Y el dinerine siempre es bueno. Claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, esta carta nos dice que próximamente vas a estar hablando en cuestiones de traer un novio muy famoso. Ahorita traes pareja. Pero muy famoso. Estamos hablando de un peso pluma para arriba. Ay, Dios. Sí. Wow, no lo oí venir, no lo oí venir. Sí. Que próximamente se te va a estar juntando mucho una persona muy famoso, que también es cantante, que se va a relacionar mucho contigo en cuestiones primero de disco y canciones, y después amor. Es que tienes, es que en la otra vida fuiste sombre. Ah, ¿sí? Por eso tu mentalidad es muy fuerte. Órale. O sea, impones totalmente. Ah, mira, no sabía eso. Se me vino a la mente un nombre, pero no lo voy a decir. Hasta ahorita que salgamos tu marido. Ah, sí. Pero ahorita traes pareja. Sí, sí, tengo novio. Ajá. Sí. ¿Y ya qué llevan? ¿Un año? ¿Cuánto llevan? Ah, un poquito. Seis meses, algo así. ¿Eres poquitera con los novios? No, no, no. ¿Duras mucho o poco? Pues, yo siento que duro mucho, la neta. Sí. O sea, yo soy de que me puedo hacer viejita mientras que no me fallen. Ya sabes, me porto bien. Es que Libra, lo que tiene lo peor Libra es que lo traicione. Lo peor que le puedan ver la cara a Libra. Sí. Libra, tú lo traicionas, le ves la cara o le mientes, se va. Así es. Y ya no regresa. Sí. Sí soy. Ah, es una. Y ya no regresa. Pero esta carta nos dice que vas a estar conociendo gente. Guau, muy bien. Sí, eso está bien. Pobrecito el novio ahorita, ¿verdad? Saludos al novio de Carolina. Tranqui, tranqui, que ella perrea sola. Pues es que estás joven, eres muy guapa, estás despertando completamente al éxito. Yo no creo en las casualidades, creo que Dios tiene un destino totalmente mágico para todo. Y esta brendita me dijo, ¿va a venir esta niña? Y le dije, sí, dile que sí. Yo casi no hablo. Ya desde que estuve en sabadazo, pues estuve en sabadazo, todo mundo llenó y también. Ya casi me mantengo al margen. Ok, ok. Porque soy muy clara. Soy muy clara y es como no dala, o sea, soy muy clara. Le cumpliste parejo a no dala. Como debe de ser las cosas, ¿no? Como la gente del norte. Sí, sí, sí. Como debe de ser. No le andamos buscando, decimos las cosas. Porque eso te ayuda más a abrir más los ojos, a ser completamente. Por eso tu primer hijo va a ser varón. Guau. Porque tú en la otra vida, como fuiste hombre y tu mentalidad es muy fuerte, siempre vas a sacar adelante eso. Y tu primer hijo, que yo te veo embarazada hasta el año 2027, todavía falta. Ok, ok. Va a ser niño, precioso, precioso. Sí, idéntico a tu papá. ¿A poco? Ay, mira. Mira, ya saliste aquí con fecha de embarazo y todo, ¿eh? Ay, mira, mira. El dinerito. Fija esto. ¿Qué dice? Esta carta nos dice que próximamente te van a estar hablando de una empresa internacional que para ser, va a ser manager una mujer, ahorita es un hombre. Pues son varios. Son varios. Sí, es un equipo así de dos hombres y una mujer. Hay una mujer que te va a ayudar mucho en cuestiones de ser manager, que te va a abrir las puertas completamente internacionalmente. Estados Unidos y América Latina. Que esta carta también nos está diciendo que viene dinero en abundancia y que tú, te cambia la suerte totalmente el 13 de octubre. A partir del 13 de octubre de este año, te empiezas a cambiar la suerte, a traer más éxitos, más fuerza, te cambias de casa, te vas a Guadalajara. Yo te veo mucho en Phoenix o si no, es en Los Ángeles, California. Te veo mucho, mucho en Estados Unidos. Que eso te va a abrir demasiado las puertas. Y aparte siendo juez o jueza de un concurso internacional de canto. Guau, estaría muy bien. Fíjate que en Los Ángeles sí estuve de juez en un programa que se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Ay, con Pepe Garza. Con Pepe Garza, ajá. Pero pues, ah, si se viene una oportunidad todavía de que... Saludos a Pepe Garza. Y a su esposa. Yo hice Rica Famosa Latina con Niurka. Mira, qué padre. Yo estuve allá en Estrella TV muchos años cuando salió de Sabadazo e hicimos Rica Famosa Latina en Niurka. Yo la última, que nos salió súper padre. Me cagué de la risa. Y hice varios programas con ellos ahí en Estrella TV, que ya no estaba, que ahora ya es otra cosa. Pero yo te veo internacionalmente aquí en México para un programa que puede ser la máscara o si no, otra vez la voz. Guau, sería increíble. Pero ahora como coach, guau, estaría súper, súper padre. Sí, porque ya estuviste en la voz, ¿verdad? Sí, estuve, pero como participante. Ajá. Sí, no, no como juez. Casi no manejas, Carolina. No, mi mamá es la que maneja. Sí, 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 sí. Qué bueno, señor. No la deje manejar. Es muy acelera. Es que va contestando mensajes. Pues sí, pues es que ando chambeando en el cel, pues dice mi mamá. Ay, no, tienes que poner atención al camino. Y yo, ay, bueno, pues. Vamos a sacar otras tres cartas. No manejes cartas. Y no has hecho nada con tu paisana Kenia. ¿Keniaos? Keniaos. No, fíjate que no. No has hecho nada. No, pero no seguimos. Ella es de Sinaloa también, ¿verdad? Sí, sí, mazatleca. Ah, y mazatleca. Ahí va. Y yo de Culiacán. Y yo de Culiacán. Con la Kenia también que trae, se parece, ¿no? O sea, muy guapa las dos. Es muy bonita ella. Muy guapa. Y aparte con mucho talento igual que tú. O sea, la gente de Culiacán son gente muy talentosa. O sea, la gente de Sinaloa, de Sonora, del Norte. Es que los hombres de Sinaloa son muy hombres y las mujeres muy mujeres. Por eso. Aquí amamos a los de Sinaloa. Tira, tienes el arcángel. Que el arcángel Miguel es el que te está ayudando a quitarte todas las malas vibras. Ok. Y todas las energías negativas. Que le reces mucho al arcángel Miguel. Que te querías poner un tatuaje o el nombre de tu papá. Guau. Fíjate que hace mucho traerle que tú sí te ponen un tatuaje, pero hey, una tontería. Y mi mamá, no. Y pues ya se me quedaron las ganas. Porque te veo que uno de los novios que vas a traer, este, va a traer tatuajes. Ah, mira. Y te va a andar ahí, no, 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 no. Felicidades, señor alcalde. Es que el señor alcalde es de Coyacán, ¿me da? Saludos a Coyacán, a toda la gente hermosa. Ahí voy para la Secretaría de Turismo, ¿eh? Ahí voy para Primera Dama, ahí voy. No, para Primera Dama ya no. Ya no, ¿verdad? Déjenme una grande, por favor. Grande la silla, la silla. Una grande, sí. Sí, yo tenía muchos conocidos ahí en Sinaloa. Muchos ya están en la cárcel, pero no importa. Los llevo conociendo, ¿verdad? Pero saludos a toda la gente. Pero esta carta nos dice que le reces mucho al arcángel Miguel, que te va a estar protegiendo y que vas a estar conociendo gente nueva. Que sí tienes esa tendencia a arrastrar. Tú ya hubieras despegado si no fue por culpa de la mamá de uno de tus exnovios o de una persona que anduvo saliendo contigo. Que ese fue un problema. Si no, ya hubieras estado ya en la cumbre, en todo el cielo, para arriba. Hay que analizar, hay que analizar. Que es allá del pueblo también. ¿A poco? Sí. Pues hay que checar. Sí, allá de los mochis. Hay que echar al caldero. ¡Al caldero! Hay gente muy envidiosa y hay suegras que no nos quieren. Siempre me dijo mi abuelita, cuídate más de una suegra que una rival porque a ella les da la vida y te lo quitan. Hay que llevarse bien con las mamis suegres. ¿Tu novio se lleva bien con las mamis suegres? Sí, fíjate. Que le compre un anillito. Pero yo, fíjate, yo siempre que ando saliendo con alguien y veo que las cosas van en serio, yo le digo, mira, desdídate la canto. Yo soy dos por uno. Si te gusta la borrellita, te gusta la vaca, ¿cómo dicen? Ah, sí, no sé. El mesero te gusta la vaca. O sea, sí, o sea, yo ando dos por uno. Mi mamá y yo. No, tu mami va a encontrar el amor también. ¡Ay! Y desdídate la canta se lo dijo, señora, ¿eh? Sí, qué bueno. También alguien de allá del rancho. De Zapopan. Ah, de Zapopan va a ser. Ah, mira, mamá. O sea, que les va a convenir a las dos y se guardan la cámara. Te sale la carta de la fuerza, que esta carta nos dice que nunca flaquees, que hay momentos que empiezas a temblar, a sentir miedo. Ahora, yo creo que con la falta de tu papi, quieras o no, como quieras, los pensamientos nos empiezan a invadir y no nos dejan avanzar. Pero te sale la carta de la fuerza espiritual que apenas viene lo bueno, Carolina, ¿eh? Sinceramente. Apenas viene esa grandeza en cuestiones de ser artista y estar en todos lados y en todas partes. Y que te veo haciendo duetos con gente muy importante. Una de ellas va a ser, o si no es Gloria Trevi, es esta Alejandra Guzmán, que también. Que eso te va a estar ayudando a entrar a todos los ramos, a todas las partes. Aparte de ser, ahorita estás en grupero y ranchero. Sí, 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 justo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, también entra a otro tipo de género con el tumbao. Sí, también tumbao. Pues la verdad es que no se cerra a ningún género. Creo que la música es preciosa en todos sus colores y... ¿El plumón no te ha invitado? ¿Quién? ¿Plumón? Ay, digo, peso plumón. Ay, yo el plumón. Porque dicen que es plumón, amiga, no plumón. Una amiga me dijo, una amiga de allá de Sinaloa, también me dijo, es plumón, monito. Y yo le dije, ay, no me digas, porque cuando lo vean lo voy a estar... Los ojos se quedan de otro lado. Saludos a peso pluma. Este, Hassan. Emilio Hassan. Se anda con la patita frecuada. Sí, por la brujería, porque le hicieron brujería. Y eso que él cree mucho la santería y todo. Pero cuando tú te quiebras, el tobillo derecho es brujería. Cuando es izquierdo, es enfermedad. Y él se quebró el tobillo derecho, porque está zapateando y es mala vibra o brujería. Se tiene que cuidar. Tú te... Deben de entender que se... Se tiene que cuidar siempre y constantemente de todas las malas vibras, porque estamos en el ojo del huracán y todo el mundo quiere el lugar. ¿Me entienden? Por eso siempre carga algo de plata, una cadenita de plata, la imagen de la Virgen Milagrosa o del Arcángel Miguel. Compra... Puede cargarte un limón, un kilo de limones en la bolsa, no importa. Verdes, verdes, para cortar toda la mala vibra. Préndele una veladora a tu papi para que te esté guiando siempre. Y eso te va a ayudar a estar creciendo. Y ahora en los cambios nuevos que viene de casa con este disco nuevo que se llama... Puñetas Mentales. Puñetas Mentales. ¿Le das paso a decirlo a Moni? Pues es que... Pues soy de las antigüitas. Soy de las antigüitas que me torteaban el hocico por estar diciendo groserías. Cállate, torteo el hocico, Moni. Oye, pero aquí nos está preguntando la gente de que cuándo vas a estar en el Lunario. 5 de julio. 5 de julio los boletos ya están en ticketmacer.com y pues voy a cantar los cuatro temas que componen este EP que se llama Puñetas Mentales y también de que los temas del YouTube, también todas las rolas que hemos estado sacando de manera original desde el 2018, entonces va a ser muy padre. Traigo invitados. ¿Qué es lo que te iba a decir? Traigo invitados. Claro que es. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Aparte del Lunario, ¿a dónde más vas? Pues mira, este fin de semana me presento en Venustiano Carranza el viernes, el sábado vamos a estar en... ¿No te han hablado los alcaldeses? ¿Alcaldeses? Sí, alcaldes para municipios ahí para las ferias. Ah, 100% nombre. Es que les cuento que estoy muy agradecida porque ya hemos cantado en casi todo el país. Nos mandamos falta de que Durango Nayarit, Durango y ¿qué más? Durango, Nayarit, Campeche y Tamaulipas. Ay, Tamaulipas allí son bien buenos. Sí, ajá. O sea, nos mandan fuerte en estos cuatro lugares a los demás y hemos estado regresando. Ajá. Y cuando eran de tres pies y se cae un pie y va la lavadora así va, Karim que le levanta y así va. Por eso es la lavadora de dos tines. Saludos al Karim que también es de Sonora, salió de las redes sociales, se hizo mega famoso, le tocó la suerte y eso me gusta mucho que la gente busque su énsito, busque lo que tanto le gusta. ¿Y la tercera cuál era? La tercera era La Fuerza. Ah, La Fuerza. Y aparte que siempre le reces a tu papi. Muy bien. Tiene poquito que falleció. Sí, yo creo que un mes, Sí, un mes. ¿De cáncer? Sí, de cáncer. Sí, el cáncer, como es ahora con Don Omar que le dio cáncer. Sí, sí lo leí, me dio tristeza. Sí, muy joven. Tiene mi edad de 46 años, joven. Yo era la pobre diable. Ahí en Cuba yo era la pobre diable. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, pobre diable. Era la Mónica caminando en el malecón cuando tenía 18 años. Está muy cool esa roda. Pero pues eso fue ayer. Ahora es ahora. Claro, pues sí. Eso fue ayer, es ahora. Pero hay que cuidarse mucho de las malas vibras, de las envidias, hay que saber ser agradecidos con Dios, hacer el karma rápido positivo. ¿Cuál es el karma rápido positivo? Ayudar a alguien y que te sonría. Cuando tú le ayudas con un dinerito a una persona que necesita una comedita y te sonríe, te dice gracias, Dios te bendiga, eso te va a ayudar mucho. Los karma rápido y que definitivamente vas a seguir creciendo en cuestiones de la música. No creo en las casualidades, creo que ya estás predestinada para eso y que aparte vas a ayudar mucho a mujeres solteras, mujeres madres luchonas, madres solteras en cuestiones de asociaciones civiles. Ay, qué cool. Tienes eso muy político, ¿eh? De hecho, quiero decirles que este año justo empezamos a implementar como ese, a mí se me hacía muy interesante que la gente supiera que pues siempre me ha gustado como esta labor social, entonces les dije a mi equipo que ayúdenme para comunicar ese compromiso social que pues traigo aquí y visitamos de que un asilo de ancianos en Michoacán, después visitamos el hospital civil de los niños con cáncer en Guadalajara, también una casa hogar allá en Guadalajara también de niñas y pues ahí cantamos y la pasamos rico, les llevamos regalizos, regalitos y todo y pues ya en mis redes subo un videito y al final... Mira, el director Franco. Una cuenta de... Tenemos una artista, Carolina. Hola, hola, ¿cómo estás? Franco es el director general del Heraldo. Saludos para tú. Hola, mucho gusto. Y este, yo acabo de ir a un asilo de stripper. ¿Y qué tal? Me fue muy bien. Oye, Caro, ¿no ayudas a huérfanas de novio? Huérfanas de novio. Oye, pero fíjate, ya que estamos acá riéndonos y todo. Ahorita que mencionabas lo del arcángel Miguel, fíjate que mi abuelita cuando vivía todavía sí me dijo mucho eso. Me decía, es que la gente le pide mucho a Dios y tú tienes que encontrar cuál es tu arcángel y tienes que rezarle a él también, pues, porque pues, él está ahí pues cuidándote y yo de que, ah, mira, o sea, me lo dijo y nunca se me olvidó ahorita que me dijiste. Sí, el arcángel Miguel es el tu protetor y te va a quitarte todas las malas vibras y toda esa gente, es que hay gente muy envidiosa. A congelarlos, ¿no? Totalmente. Este, saca dos y haz una pregunta mental y ya nos vamos. ¿Por qué tengo que ir a mano? ¿Una pregunta mental? Una pregunta mental. Hola. O sea, no se van a enterar ahí, es nada más hay tiempo. Que sí te quiere, pero necesitas más tiempo, ¿no? Qué fuerte. Ay, mira, ahí quieres el dinero, ay, dinero, 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 y algo, dinero. O sea, piensa algo, algo que quiero, dinero. Tú eres de las mías, me caes fiecar. ¿Me ves que te digo algo? O sea, yo digo, el dinero nos ayuda en muchas cosas. Es un medio, Claro, o sea, no estoy diciendo que te da la felicidad, pero sí te calma muchos problemas. Pues la Wendy Guevara en la compra. Y, pues, es que se vale en todos lados, Wendy, saludos, pero no andes soltando tanto el billete y yo tenía una comadre que la estaba. Y te digo algo, o sea, a mi mamá y a una servidora nos pasó que, pues, pasamos por un trance que perdimos todo y así, entonces ahora, pues, estamos de que, pues, construyendo, ¿sabes? Disfrutando. pues, sí, estamos de que, tratando de optimizar el recurso. Administrarlo. Administrarlo bien. Aquí siempre se dice que es mejor limpiarse las lágrimas con dólares. Pero esta carta nos dice que sí, que vas a traer más dinero y que vienen más contratos muy jugosos y muy buenos internacionalmente. Que, este, que el próximo año la vas a romper. Yo te voy a ver en todos lados y en todas partes. La vas a romper en todos los sentidos y que te veo haciendo mucha gira en Chicago, este, Texas, Los Ángeles, todo lo que es Estados Unidos y parte de México. Que eso va a estar buenísimo. Con gente muy importante, talentosa. Qué cool. Ay, está padre. Y nos, pues se va a hacer algo con la banda MS o con ellos. Fíjate que ya hicimos una canción, pero pues todavía no ha salido. No ha salido. Sí. Sale la carta de la Rueda de la Fortuna que te toca estar arriba. Que ya estuviste abajo, que estuviste haciendo, picando piedra para poder salir adelante y ahora te toca, este, recibir todos los frutos y te toca estar arriba. Que definitivamente tienes, tienes esa sensación de ser buena persona. Que ha sido lo mejor, buena hija. Muchas gracias. Que ha sido lo mejor, ser buena hija y que Dios te va a bendecir con eso. Por eso la gente tiene empatía contigo o tiene todos tus seguidores mucha empatía. Lo que tienen que hacer todos los seguidores de Carolina Rose es promocionarla en todos lados y en todas partes. ¿Me entiendes? Y empezar la gira, que la gente se grabe completamente las canciones. No, de hecho, la neta es que sacamos el álbum un miércoles, el viernes ya estaba teniendo el show y la gente ya estaba coreando la última canción. Ahí cantanos un pedacito que nos va a ver. Ok, ok. Les voy a cantar un pedacito de Mentirme que forma parte de este EP y dice... ¿Dónde me duele, caro? Ay, pues bebé, ni modo. Te aguantas. Te lloro. Sí, dice... Me gusta imaginar que no te fuiste para evitar que me duela más. Me pongo positiva y me digo que el mal trago pasará y que si yo manejo así mis cosas si soy un ciego que no quiere ver. En serio, no creyeras lo que pienso para lograr sentirme bien. ¡Bonita voz, caro! ¿Cómo la viva? Bonita voz, sí. Y bonita voz, bonita. ¿Tú las componentes? Estos temas, sí me los presentaron otros compositores, pero ya este mes vamos a estar haciendo muchos campamentos para trabajar en el siguiente álbum. Pues que uno siempre tiene que estar trabajando en nuevas canciones. con Horacio, Valencia? De hecho, sí. En mi primer disco me dio una canción que se llama Qué bueno que fuiste tú, que a la gente le encanta nos ha hecho parte de muchos vals de bodas, pedidas, 15 años, es una rola muy romántica. Horacio tiene una para componer increíble. Sí, y nos llevamos muy bien. Sí. Entonces. Es de allá del norte también. Sí, es de Mazatlán también. Sí, Mazatlán. Es que les digo que en Sinaloa, miren. Somos muy enamorados, por eso hay mucha inspiración. No, y los hombres de allá de Sinaloa son muy potentes. Muy potentes, ellos no necesitan ni Viagra ni nada. No, pero lo bueno, lo bueno es que no puede decir puñetas mentales. Esa es recomendación de la Moni Vidente. Allá las hombres de Sinaloa... ¿Puñetas mentales? No. No puedo, no puedo. No puedo. Pero allá la gente de Sinaloa y Sonora, los hombres muy potentes, amigos, muy potentes. Pues es que... Yo estaba cocinando y yo estaba cocinando y el hombre... Espérate, estoy cocinando. Déjame. Ay, Moni, la otra vez me llegó, no lo traigo, me regaló un reloj con un amigo de allá, de allá de Sinaloa y llegué aquí al departamento de la casa y él estaba y me dice, hola, Gordi, siempre he tenido muy buenos novios y muy regaladores. Te traje un regalo, un Rolex, un reloj Rolex. Y este... Pero está ahí... Le dije, papi, ¿está en el suelo? Sí, gordita, está en el suelo. Ve por él. Ay, déjame ir por él. ¿Dónde le hago? Ay, contigo no. Ay, contigo y doble premio, qué bárbaros. Y era de Sinaloa. Sí, muy regaladores. ¿Tú no vives de Sinaloa? Sí, de Sinaloa. Ay, Dios santo. Por eso te veo tan feliz. Ya nos vamos, amigos. Gracias, Carolina. Ay, gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Un besote a toda la raza que estuvo aquí. Cinco de julio, Lunario, aquí en Ciudad de México. Jálense. Señores, ¿no te lo robo, tiendita? ¿O despides tú el programa? No, 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 tú, Ade, no, no es su programa. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Me rogaron mucho, nos vemos el miércoles aquí, a las 11 de la mañana, completamente en vivo. Pregúntale a Moni en Heraldo TV, también con mi amiga Brenda. Brenda. Por hacernos primer lugar a nivel mundial en Spotify. También soy primer lugar en Televisa Inunicable, en el programa que tengo allí, que no tengo con qué pagarles todo ese cariño y ese amor que me siguen. Gracias a Carolina por tomarse el tiempo.